Y venimos ante ti oh Dios sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia oh Dios Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Pidele que te sumerje Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumér가는 sures Sumérgeme en el río de tu Espíritu